Noticieros Radio Lobo presenta Por la mañana Lo más relevante de la información Generada en las últimas horas Información contundente Por la mañana Noticias, comentarios, entrevistas, cultura y deportes Todo está aquí Por la mañana Con Jonathan González Comenzamos ya Por la mañana ¿Qué tal? Muy buen día Gracias por estar con nosotros por la mañana El día de hoy Que como sabe Es día 4 de mayo del 2021 Ah, es el día de Star Wars, ¿verdad? Hoy es el día A nivel mundial El 4 de mayo Bueno, pues lo toman por la frase Más que porque sea realmente un día Que la película haya debutado O alguna cosa No, es más el asunto De cómo suena en inglés la frase Que en sí Un aniversario de la película O algo así No, no lo es Pero bueno De cualquier manera Pues estamos listos para saludarle Este día martes Para llevarle la información La noticia Los comentarios Lo que usted genera En cuanto a información Aquí lo tenemos Así que si usted nos desea mandar un mensaje Nosotros encantados de que así sea Y que nos dé su noticia Para comentarla Por lo pronto Los saludamos a través del canal Centra de Convocable De Lobo 106.1 en la radio De Lobo TV.com El Lobo 106.com La aplicación de Android y Apple Que se llama El Lobo Stream También estamos en A ver, déjeme ir Porque aquí está ya Déjeme, le bajo aquí Porque resulta ser que venía escuchando La aplicación Y no la cerré Pero aquí la cierro rápido Y ya nos vamos a A otra cosa Por lo pronto Lo que sí Le digo que estamos En el Lobo Stream En Apple Y en App Store Y Play Store Para que usted nos descargue Y también estamos En Facebook Live En Facebook Live La transmisión completa Toda la hora Para que nos haga el favor De estar ahí con nosotros De vernos De platicar con nosotros Y por supuesto De compartir Si usted puede En los grupos En las personas Que usted considere Que les puede interesar Nosotros encantados De que usted comparta Nuestra publicación Le agradecemos mucho Y ahí también Nos cuenta su noticia La noticia que es suya Es nuestra también Y la queremos tomar así Además ponganos caritas Like Lo que usted quiera De verdad Tenemos mucho gusto De estar en contacto Ahí por Facebook Y en el WhatsApp Y también En el Telegram 614-106-1074 614-106-1074 El WhatsApp Y el Telegram De Lobo 106.1 Para que También por ahí Estemos conectados Gracias por estar con nosotros Le agradecemos mucho Y nos vamos Con las notas más relevantes Del día de hoy Confirman Inicio de la vacunación De 50-59 En el estado de Chihuahua Todavía no en la ciudad Ha habido muchos rumores Ahorita les digo O en dónde Y horarios 19 Clapsuras Por supercierre Resulta ser Que las autoridades Estuvieron pendientes Y hubo 19 negocios Fiestas Espacios de reunión Que se tuvieron Que clausurar Que se vuelve A realizar Que se vuelve A realizar Porque hay una posibilidad Ayer platicamos Con el secretario De salud Vía Zoom Hay una posibilidad De que realicen Otro supercierre Pero este Es lejana Pero posible Si se vuelve A realizar Va a ser igual Pleito por relleno Sanitario Entre los dos Marcos Los dos Dicen Que lo van a quitar De dónde está Estas y muchas notas Más Por la mañana Lo más relevante Lo más comentado Las noticias Por la mañana Bueno Nos vamos rápido Con lo del COVID Y todo esto Porque tenemos Además dos entrevistas Les vamos a dar Una propuesta Para regalo De 10 de mayo Increíble Historias de mujeres Chihuahuenses Ahorita Vamos a platicar De eso Este lunes Dio inicio El programa De vacunación De personal de salud Del área privada Con un Desastre Por no decir Desmoder Como decía Mi hija Porque Resulta ser Que fueron Los odontólogos No los querían Inyectar Luego les dijeron Que una lista Y bueno Ya le platicaré Pero el cierto Es que ya inició Parece ser Un programa Que ya había dado Algunas señas A través del hospital Militar De estar vacunando A cierto personal Médico Ya se había dado Esa opción Y parece que está Continuando Y que ahí va El gobernador Señaló que la vacunación Se llevará a cabo Los días 3 y 4 de mayo Ayer y hoy Dentro de las instalaciones Del hospital militar En la sede de Chihuahua Con el fin De garantizar La seguridad De los trabajadores Destacando que Hasta la fecha Se han recibido Se han recibido 5 mil 596 5 mil 596 5 mil 596 5 mil 596 5 mil 595 A ver Este Es que está mal Aquí es 596 mil 745 Dosis Esas son las que se han recibido Aquí está Javier Corral Inicia la vacunación Para personal De salud De hospitales privados Que hayan sido Previamente Registrados En el censo Que a través De la secretaría De salud Se elaboró Y que enviaron Cada uno De los enlaces De las personas Que tenemos Comisionadas En las distintas Instituciones Hospitalarias Lo que dijo El gobernador Por otra parte También dio a conocer Que 18 municipios Iniciaron este lunes Con el asunto De los 50 Y más De 50 a 59 años Se tienen programados 18 municipios Iniciando el lunes Concluyendo el 20 de mayo Y se van a ir dando A conocer las fechas Ahorita le digo Cuáles municipios Por lo pronto Esto dijo el gobernador Se tienen programados Los 18 municipios Que también Se inicia el día De hoy Y hasta el 20 de mayo En los municipios En los que Las personas De 50 a 59 años Van a poderse vacunar Es Parral Chihuahua Julímez Camargo Casas Grandes Namiquipa Delicias Cuauhtémoc La Cruz Ignacio Zaragoza Jiménez Ojinaga Mioki San Francisco De Concho Saucillo Nuevo Casas Grandes Ojinaga Rosales Y Aldama Le quiero decir esto Estas Propuestas Para la vacunación No incluyen Chihuahua Ni Juárez De nueva cuenta Quiere decir Que Chihuahua Y Juárez Van hasta después Del 20 de mayo Aunque ya Se haya notado Aquí va El día 3 de mayo Ayer Iniciaron Cuauhtémoc E Hidalgo Del Parral El día 4 de mayo Inician San Francisco De Conchos Julímez Y La Cruz El día 6 de mayo Inician En nuevo Casas Grandes Casas Grandes Ignacio Zaragoza Saucillo Camargo Seccional De Anáhuac Y Seccional De Rubio Las personas Deberán De presentar Identificación Oficial Curb Y registrarse Así como Descargar E imprimir Su expediente De vacunación Estos son los municipios Que hasta el momento Tienen fecha Hay otros Que ya están nombrados Antes del 20 de mayo Pero que aún no tienen fecha Aquí se las vamos a dar A conocer todas Los horarios Son también Por apellido Pero los pueblos O los lugares O las ciudades Son más pequeñas Entonces Es menos probable Que haya Una aglomeración Importante De personas Los demás municipios Los que no han sido Mencionados En esta nota Del gobernador O en esta lista Que yo le dé a conocer Todavía no tienen fecha Para vacunación Todavía no hay fecha No especulen Que ya inició Ya inició Pues ya inició Allá en Cuauhtémoc Ya inició O ya inició Hoy 4 En Julímez En San Francisco De Conchos Aquí no Aquí no ha iniciado Aquí inicia Se supone Después del 20 de mayo No debe de haber caravanas Y automítines Dijo ayer El secretario de Salud Eduardo Fernández Me tocó Realizarle esta pregunta Cuando estaba En la exposición Del asunto De la preocupación Que tiene Salud Sobre las campañas Políticas Y lo que ayer Mencionábamos Estuvo también Yuri Zapata Estuvieron Este El secretario general De gobierno En esta conversación Que tuvimos Vía Zoom Y ahí Vi claramente La preocupación Del gobierno Por esto Un asunto De no saber Qué hacer Para que se haga Una denuncia Para que el público Este es el que Esté presionando Cuando bueno Pues la intención De si quieren regular Algo la tienen ellos La ley Les da a ellos La posibilidad De regularlo Y claro El asunto aquí Es que no quieren entrar Y que se vea Como algo político En tiempo electoral Pero bueno Nosotros sí vamos A denunciar Cuando usted nos mande Una foto aquí De cualquier candidato Eso no nos interesa Si vamos a denunciar Si hay un mítin Si hay una subactividad Porque supuestamente Ahorita los mítines Están prohibidos Las manifestaciones A favor de un candidato De esta forma De eventos grandes De eventos donde estén Están prohibidas Solamente eventos En lugares cerrados Con un tiempo determinado Y con no más del 30% Del aforo Que no sea superior A 100 personas Es lo único que se puede hacer Y tocar casa por casa O entregar propaganda En los cruceros Eso es lo que se puede hacer De acuerdo a los lineamientos Del semáforo naranja Pero ayer dijo Que además Las caravanas De automítines También debían estar prohibidas Porque dice Las personas No terminan ahí Sino que van Y se juntan Y se saludan Y están presentes Ya hay contacto físico Entre unos y otros Por su parte El secretario general De gobierno Fernando Mesta Reconoció Que faltó aclarar En el decreto Pero que en caso De que existan Modificaciones Serán más específicos Con las actividades Y creo que ahí Está la primera solución Exactamente Qué puede hacer Y qué no puede hacer Un candidato Reportar los señores Como autoridad Firmar Un protocolo Que sí lo hacen Ahí lo dijo también El secretario de salud Con otros grupos Políticos Para que todos lo sigan Y a partir de ahí Establecer sanciones Pero bueno pues No se quieren aventar Esa trompo a la uña Como luego dicen Porque está el asunto Político de por medio Pero si usted ve Cosas que no le gustan En las campañas Pues no se acerque No lo haga Nomás por hacerlo Digo Si puede ser un centro De contagios Si puede ser algo Problemático Vamos a tratar De cuidarnos todos Y vamos a elegir A nuestras autoridades Por ni hablar Nos tocó así La temporada con pandemia Bueno Arturo Valenzuela De hoy era conocer Que hubo 15 nuevos casos La verdad es que Es de risa Los fines de semana Porque no hacen Pruebas los laboratorios O no sé si no contabilizan O no hay gente trabajando Porque ni siquiera Dan ellos a conocer Las cifras Personalmente Ya lo dan por escrito El fin de semana Pero bueno El lunes siempre pasa eso Hay poquitos casos 15 pruebas Que dieron positivo Y la acreditación De tres defunciones Durante el fin de semana Así dio a conocer Las cifras Arturo Valenzuela Vemos que Las últimas 24 horas Se reporta 15 casos Sin embargo Como hemos explicado En varias ocasiones Esto se refiere también A que es fin de semana Y los reportes De laboratorio Quedan un tanto retrasados Sin embargo Podemos apreciar Una discreta disminución De casos En la última semana Que esto no quiere decir Que ya Estemos En el control Del problema Quiere decir Que parece Que nuestros esfuerzos Y nuestro Nuestro comportamiento En Chihuahua Puede hacer la diferencia Y tenemos Que esforzarnos más Bueno Pues ahí está Lo que dice Arturo Valenzuela De estas cifras Sí hombre Pareciera Que ellos Que son médicos Saben Que la enfermedad No deja de trabajar Sábado y domingo ¿No? La enfermedad Contagia igual Entre semana Que fines de semana Pero pues Las guardias O los horarios O no yo sé qué cosa Le digo Ya hasta los reportes De los propios médicos Se retiraron el domingo Y el domingo No hay enlace Ya no mal Le dan a conocer Uno el boletín Yo no sé Si está bien o mal Vuelvo a decir Una felicitación A la autoridad federal Que todos los días A las 6 de la tarde Yo en el trueno Relampaguee Está anunciando Lo de la pandemia Porque independientemente De que las cifras De ahí nos gusten O no Están dando la cara Bueno Vamos a mensajes Y regresamos Con nuestra entrevista Vamos a platicar Con una escritora Chihuahuense Que trae esa propuesta Para que usted regale Un libro En esta temporada De 10 de mayo Además va a ayudar A un grupo de mujeres Que se pusieron a escribir Historias de mujeres En Chihuahua Antes de irnos al mensaje Les digo Que llegó a Carl Juniors La Burger Manía Hola American Burger Y Wild Cheese Burger En combo Por sólo 85 pesos Cada una Donde Tú sabes Que puedes ir Y a la hora Que tú quieras Estar en la Burger Germanía De Carl Juniors Periférico de la Juventud Avenida Tecnológico Y Cantera 5 Vuelvo No se vaya Estamos por la mañana Ahora es momento Del clima Es momento Del clima Así estará La temperatura En el estado De Chihuahua El clima Por la mañana De Chihuahua De Chihuahua De Chihuahua EURO Llegando Las temperaturas Para nuestro Estado Serán las siguientes Chicuwahua Máxima 27 Minima 14 Juárez Máxima 27 7, mínima 14. Guerrero Máxima 26, mínima 8. Jiménez Máxima 29, mínima 13. Ojinaga Máxima 32, mínima 17. Huachochí Máxima 23, mínima 7. Madera Máxima 24, mínima 7. Informo para Sistema Radio Lobo, Ayamaito Olivas. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. Por la Mañana. Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio. Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo TRIENEN. Alimenta tus células, energiza tu vida. 100% natural. Pide TRIENEN llamando al 411-1858. La vacuna contra el COVID-19 es segura y salva vidas. Cuídate, confía y protégete. Sigue cuidándote aunque hayas sido vacunado. No bajes la guardia. Y el tapabocas, úsalo. Tu salud, tu responsabilidad. Secretaría de Salud. El enfrentamiento más esperado. La monstruosa Godzilla Big Angus Burger. Contra la poderosa Kong Big Angus Burger. Dos titanes pelean por tu apetito. ¿Con cuál te enfrentarás primero? Solo en Carl's Jr. Departamentos Misión. Dos recámaras, homenaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Nojinaga Vieja, 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Cuando de impreso se trata, te ofrecemos lo que necesitas para tu negocio. Volantes, manuales, tarjetas de presentación, formatos para tu control, trípticos, en fin. Si de impresión se trata, nosotros te apoyamos. Solo contáctanos al teléfono 614-419-3086. Impresos Profesionales. La imprenta que piensa en ti. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Donde quiera que compres, prefiere productos mexicanos para que México viva. Donde quiera 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 que México viva. NOSOTROS NOS OCUPAMOS DE ELLOS. LO TENEMOS ENSEGUIDA, AQUÍ POR LA MAÑANA. AQUÍ POR LA MAÑANA. BUENO, YA ESTAMOS DE REGRESO AQUÍ POR LA MAÑANA EL DÍA DE HOY, Y NOS DA MUCHO GUSTO QUE USTED ESTÉ CON NOSOTROS Y QUE NOS ACOMPAÑE, Y HOY ENTRAMOS A NUESTRA ENTREVISTA ESTA MAÑANA. PERO POR LO PRONTO, VAMOS CON ALGUNOS DE SUS MENSAJES, DICE BUENOS DÍAS, PARA COMENTAR QUE ESTANDO LA SITUACIÓN COMO ESTÁ ENTRANOS. CERTA, EN LA SECRETA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO, EMPEZARON A DESPEDIR A MUCHA GENTE, EXCELENTE PROGRAMA, GRACIAS. QUE TRISTESA ESTE ASUNTO. BUEN DÍA, ENTIENDO QUE HAY QUE CUMPLIR CON LAS REGLAS QUE IMPONE EL GOBIERNO Y QUE SE CANCELEN FIESTAS, PERO NEGOCIOS PARA ESO ESTÁN MUY BUENOS, TRATANDO DE SACAR DINERO, PERO DE ESTE SEMÁFORO PIENSO QUE EL GOBIERNO DEBE DARSE CUENTA, QUE EL GOBIERNO DEBE SUBISTIRES, Y LA GENTE NO VA A DEJAR DE SALIR Y HABRIAN TOMAR OTRAS MEDIDAS DONDE BENEFICIEN LA ECONOMÍA Y SOBRE TODO EN SU REUNIONES INVOLUCRE EN TODAS LAS PARTE, ASÍ COMO LO HIZO CON LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS HACIENDO CARAVANAS Y LA GENTE EN SUS VEHÍCULOS LO MISMO SE PUEDE HACER EN NEGOCIOS. PUES SÍ, TIENEN QUE ENCONTRAR ALGUNA MANERA. DICE BUEN DÍA, SI NO ALCANCÉ A REGISTRARME TODA HACERLO, SI EN LA CIUDAD DE CHIGUAUA VA A SER, VA A SER HASTA DESPUÉS. CLARO, TODAVÍA SE PUEDEN REGISTRAR. ES MÁS, SI USTED HOY LE TOCA REGISTRARSE, PORQUE NO SE ESTÉ ESCUCHANDO, POR EJEMPLO, EN JULÍMES, SE PUEDE REGISTRAR EN LA MAÑANA Y LUEGO IR A VACUNARSE A MEDIO DÍA. CLARO, LA VACUNACIÓN ESTÁ ABIERTA EN MI SALUD, ES MI VACUNA.SALUD.GOV.MX. MI VACUNA.SALUD.GOV.MX. AHÍ ESTÁ. NO, ESA ES UNA DE LAS ACTIVIDADES QUE SE SUPONE QUE SE PUEDEN HACER. CRUCEROS Y TOCAR CASA POR CASA. ESAS SON LAS DOS ACTIVIDADES QUE ESTÁN PERMITIDAS HASTA EL MOMENTO. LÁCA NOS DICEN, LÍNEA 12 DEL METRO EN CDMX EN CIUDAD DE MÉXICO, HASTA AHORA 23 MUERTOS, UN EJEMPLO DE LO QUE ES MORENA. BUENO, NO SE QUE UN EJEMPLO DE LO QUE ES MORENA, A ELLOS LES TOCÓ, O A PRD MORENA, LE TOCÓ CARGAR CON ESE ASUNTO, UN ASUNTO QUE TENEMOS QUE INVESTIGAR A FONDO Y POR LAS PERSONAS QUE FALLECIERON AHÍ, BUSCAR UNA EXPLICACIÓN CONTUNDENTE DE LO QUE PASÓ ANOCHE. UNA TRAGEDIA QUE ESTAMOS VIVIENDO EN EL PAÍS, PARTICULARMENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. BUENO, ALGUNOS DE SUS MENSAJES TENGO MÁS, AHORITA LOS SEGUIMOS PLATICANDO. PERO POR LO PRONTO, VAMOS CON CHAYO RUIZ. ELA ES UNA SEÑORA QUE TIENE UNA HISTORIA DE VIDA INCREÍBLE. PERO NO SOLAMENTE LA TIENE, SINO QUE LA RECUERDA, LA REVIVE CADA VEZ QUE LA PLATICA Y VAMOS A PLATICARLO CON ELLA Y TAMBIÉN QUÉ HIZO CON ESA HISTORIA DE VIDA, PORQUE DECIDE DAR UN TESTIMONIO DE ELLA Y DEJARLA PARA OTRAS GENERACIONES. LO PLATICAMOS. VAMOS A LA ENTREVISTA. ES MOMENTO DE LA ENTREVISTA POR LA MAÑANA. BUENOS DÍAS, SEÑORA ROSARIO RUIZ, ¿CÓMO ESTÁ? MUY BIEN, GRACIAS A MI PADRE DIOS, CONTENTA Y AGRADECIDA CON ÉL DE ESTAR AQUÍ, DE, PUES, CON LOS, CON LOS SEÑORES LÓPEZ DE LA ROCHA QUE ME HICIERON EL FAVOR DE PERMITIRME, ESTE, PUES, COMPARTIRLES MIS VIVENCIAS. VIVENCIAS DE UNA HISTORIA MUJER CHIWAHUENSE, ¿CUÁNTOS AÑOS DE VIDA EN ESTE? SIN SOCHO, ACABÓ DE CUMPLIRLOS. ¿Y CUÁNTOS AÑOS NARRA DE SU VIDA, TODA SU VIDA? SÍ. ¿O LA VA SALTANDO? PEQUEÑOS FRAGMENTOS DE CUANDO FUI NIÑA, DE CUANDO LLEGUÉ AQUÍ AL BARRIO DE SANTA RITA, DE, PUES, CUANDO EMPECÉ A CONVIVIR CON TODOS LOS VECINOS, ASÍ FUE COMO CONOCÍ A LA FAMILIA LÓPEZ DE LA ROCHA, CHIQUITO ESTO. SÍ PUEDE. SÍ. ESTE, DE CÓMO, PUES, FUI PROGRESANDO, VERDAD, PORQUE VENÍAMOS DE VIVIR EN LA LIBERTAD 608, DONDE MI PADRE TENÍA UNA TIENDA DE PINTURAS Y BARNICES, QUE ÉL LOS FABRICABA EN FORMA ARTESANAL. ENTONCES, ESTE, VIVÍAMOS EN UN ESPACIO MUY REDUCIDO, CON LOS OLORES DEL TÍNER, EL AGUARRAS, LA MATERIA PRIMA QUE SE REQUIERE PARA ESO. Y ESO ME CAUSABA MUCHOS DOLORES DE CABEZA, Y NO NOS PERMITÍAN SALIR, PORQUE POS ERA DONDE LLEGABAN LOS CAMIONES DE LA SIERRA, Y BAJABA LA GENTE A HACER SUS COMPRAS, VERDAD. AHÍ EN LA PLAZA ME VINO, POS, ENFRENTE DE DONDE MI PAPÁ. EL MERO CENTRO DE LA CIUDAD. SÍ, EXACTAMENTE. ENTONCES, A LA EDAD DE CINCO AÑOS NOS CAMBIAMOS AQUÍ A SANTA RITA. Y TODO CAMBIÓ. TOTALMENTE. ENTONCES, HIZO AMISTADES Y SALIR Y TODO. NO, LA LIBERTAD, DEFINITIVAMENTE EL AIRE. HASTA EL ARROYO ESTABA TODAVÍA YO CREO. SÍ, NO NOS PERMITÍAN SALIR DE AHÍ. PERO EN LA ZONA. EN EL BARRIO DE SANTA RITA ERA PURA FELICIDAD. MUY BIEN. BUENO, ES EL DE HISTORIA. SÍ. PERO NOSOTROS QUEREMOS QUE LA HISTORIA LA VAYAN DESCUBRIENDO PORQUE USTED SE PONE A ESCRIBIR SU HISTORIA. SÍ. JUNTO CON OTRAS MUJERES, PLATÍQUENOS DE ESTE PROYECTO. BUENO, MIRÉ, ESTE, YO A RAÍZ DE QUE MURIÓ MI MARIDO, EL 17 DE JUNIO DEL 2008, YO ENTRÉ EN UNA DEPRESIÓN MUY FUERTE. ENTONCES DOS AMIGAS LLEGARON A LA CASA DE USTED, ME JALARON, ÁNDALE, LEVÁNTATE, VÍSTETE, ARÉGLATE, NO PUEDES ESTAR ASÍ, YO SOY HIPERACTIVA. BUENO, ENTRE COMILLAS YA SE HABÍA DADO CUENTA, ESTE, ME LEVANTARON Y ÁNDALE Y VÁMONOS Y UNA DE ELLAS EN PAS DESCANSE, SILVIA ORTEGA DUARTE, ELLA ME HIZO EL FAVOR DE LLEVARME A LA DIVINA PROVIDENCIA A UN TALLER DE DUELOS PORQUE YO NO ME HACÍA LA IDEA DE SEGUIR VIVIENDO SIN MI GORDO, DE PLAN. TAMBÉN. Y LUEGO, ESTE, ME LLEVARON A TAMBIÉN A LOS TALLERES DE DEMA, QUE ESTABA EN LA CALLE 32-16-08. MUY CERCO. AQUÍ EN SANTA RITA A LA VUELTA DE LA CASA DE USTEDES. SI, ASÍ ES. ENTONCES, AHÍ PUES TUVE MUY BUENA ACOGIDA, LA LICENCIADA LUPITA PAYAN, HERMOSA, TODO EL PERSONAL, ME RECIBIERON POS CURSO. Y FUE COMO EMPECÉ. PRIMERO TOMÉ UN CURSO DE CUATRO HORAS. UN TALLER QUE SE LLAMA PARA PERDERLE EL MIEDO A LA ESCRITURA, QUE POR CIERTO ESTÁN PASÁNDOLO EN FORMA ONLINE. SI GUSTA COMUNICARSE CON LA LICENCIADA LUPITA PAYAN, SU TELÉFONO ES EL 6141-407557. ELLA LES DARÁ LOS PORMENORES DEL CURSO. DESPUÉS INVITAMOS A LUPITA CURSO DE DEMAC. PORQUE ESTÁN MISTERESANTE. SÍ. BUENO, Y LUEGO USTED DECIDE, ¿Y CÓMO SURGE EL LIBRO? BUENO, NOSOTROS DE PERTENECER A DEMAC LLEVAMOS MÁS DE 10 AÑOS. PERO CUANDO SALIMOS DEL TALLER, PARA LAS QUE SE ATREVEN A CONTAR LA HISTORIA, QUE SE DURA 6 MESES. Y ERAN SESIONES TODOS LOS LUNES A LAS 5 DE LA TARDE, NOS REUNÍAMOS. AL DERREDOR DE 13 PERSONAS. ENTONCES, EMPEZAMOS A LLEVAR A CABO LAS REUNIONES, LLEVÁBAMOS ESCRITOS, LOS LEÍAMOS, LOS COMPARÍAMOS UNAS A OTRA, NOS CORREGÍAMOS LOS ERRORES. Y ESTUVIMOS BAJO LA DIRECCIÓN Y LA SUPERVISIÓN DE ALMITA MONTEMAYOR JAUREGUE. QUE EN PAZ DESCANSE. ENTONCES, CUANDO YA TERMINA EL CURSO Y TODO, PUES LAS QUE DECIDEN SE VAN. Y NOSOTROS QUISIMOS SEGUIR PERTENECIENDO A DEMAC Y DEMAC. ENTONCES, EL CÍRCULO MÁGICO DE LECTURA Y ESCRITURA, QUE SOMOS LAS QUE ESCRIBIMOS EL LIBRO. MUY BIEN. QUE SON CUANTAS MUJERES CHIBOGUENSES? SOMOS 12. 12. SÍ. BUENO, LUPITA NOS COMANDA, PERO ELLA NO PUEDE PARTICIPAR DIRECTAMENTE. ENTONCES, ELLA TAMBIÉN ESCRIBE, ELLA TAMBIÉN COMPARTE SUS ESCRITOS, SUS VIVENCIAS. PERO NO LO HACE DENTRO DEL GRUPO PORQUE ELLA DIRIGE DEMAC. EXACTAMENTE. PORQUE SU TRABAJO NO LE PERMITE, VERDAD. Y LO ENTENDEMOS. PERO ELLA, PUES, EMOCIONALMENTE PARTICIPA CON NOSOTROS EN TODO. EN LO BUENO, LO MALO Y LO QUE ESTÁ POR VENIR. Y ENTONCES CIERA UN LIBRO. A VER, ENSÉNANOS EL LIBRO. ¿DÓÓN ESTÁ EL LIBRO? MÍRE, AQUÍ ESTÁ. TARDES DE LETRAS Y CAFÉ. MÍRALO, AQUÍ ESTÁ EL LIBRO. AHÍ LO VEMOS UN POQUITO MEJOR. TARDES DE LETRAS Y CAFÉ. ES EL LIBRO QUE ESTÁ AQUÍ DE DEMA, PERO QUE LO HICIERON ESTAS 12 MUJERES CHIWAHUENSES. SÍ. MÍRE, APROXIMADAMENTE EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019, NOS NACIÓ ESA IDEA. LUCY TORRES CHACÓN, QUE ES NUESTRA COORDINADORA DEL GRUPO, ELLA DECIDIÓ Y NOS DIJO, OIGAN, ¿QUÉ LES PARECE? VAMOS PUBLICANDO UN LIBRO, ESTE, EN, PUES, VA A SER DE 14 HOJAS PARA CADA QUIEN. ENTREGAR LA PANDEMIA, Y AHÍ TENEMOS QUE COMPENDIAR POR LA MAYOR PARTE DE NUESTRA VIDA. ENTONCES, POS, NOS PARECIÓ FABULOSO EL PROYECTO. Y, PUES, JUNTANDO DE AQUÍ, JUNTANDO DE ALLÁ, PUDIMOS HACER EL PLAN. HABÍAN QUEDADO LA EDITORIAL DE QUE PARA MARZO, A MÁS TARDAR, DEL 2020, NO LO IBAN A ENTREGAR. LLEGÓ LA PANDEMIA Y, TÓLO SE DESBARATÓ, LA EDITORIAL, PUS, NO PUEDO SEGUIR CON EL TRABAJO, VERDAD, NO TUVO, ESTE, PERSONAL. TOTAL QUE ENTRANDO FEBRERO DE ESTE AÑO, FUE CUANDO NOS ENTREGARON 43 LIBROS A CADA UNA. PERO Usted dijo, ah, no, esta historia la tienen que conocer más chihuahuenses, aparte que usted conoce a muchísima gente y ese fue el principal motivo para tener más. Y ahora lo está ofreciendo para regalarlo a las mamás chihuahuenses. Sí, me parece un regalo extraordinario. Sí, también, porque, mire, en el rango de las 12 que somos, hay una persona que tiene 33 años, es la más joven, y hay una persona que tiene 86, o sea que en ese ínter, pues sabemos de 60. Yo, por ejemplo, gracias a mi padre, yo ahora el día 20 de abril acabo de cumplir 68 años, me siento muy feliz, me siento muy saludable, alabado sea Dios, y pues todavía tengo mucho que dar, porque hay mucha tela de dónde cortar, Yo sé que sí, cuando usted vea su historia, porque yo sé que lo va a comprar para leerlo, vea cuando vaya a la sierra y le agarra las nevadas, qué cosa. Usted venía de aquí de una ciudad en la que todo tenía en casa y se fue a vivir. No, espérese, y que jamás me imaginé que iba a vivir en ese lugar, porque cuando estaba yo de novia con Luis Orozco Ruiz, que en paz descanse mi marido, hablamos anteriormente de que, oye, pues yo voy a seguir trabajando, yo, mi vida está aquí, mis amistades, mis papás, todo. Dijo, sí, sí, no hay problema, yo respeto eso, total, nos casamos, llega mi suegra, en paz descanse, se presenta ahí en la casa de ustedes y me dice, no, Rosario, usted se casó con mi hijo, usted se va a ir con él para la sierra. Trágame tierra. Pues, literal, y si literal se fue a esa tierra desconocida, ella también, yo lo deciría, ya hizo gran parte de su vida. Sí, iba por tres meses en los que, según esto, mi marido se acoplara las labores del rancho y duramos 15 años. Bueno, pues esto y muchas historias usted se va a encontrar en Tardes de Letras y Café. Platíquenos, ¿cómo le hacen para comprarlo? Mire, este, el libro tiene un costo de 150 pesos, no es un precio elevado, no es un precio tampoco muy bajo, pero ese es el resultado del esfuerzo, porque, pues, a todas nos costó. Sobre todo, este, es el compendio, pues, de vidas muy diferentes, porque cada quien, es más, yo me, me anoto para decirles que ni mi hermana, bueno, mi otra hermana en paz descanse, pero ni mis hermanos tuvieron nada parecido a la vida que yo tengo. No, claro que no, cada persona es única. Y así son sus historias. Claro. Entonces, es muy bonito ver cómo cada una plasma, pues, sus mejores momentos, ¿verdad? Su niñez, su tiempo de estudiante, su noviazgo, los bailes. Ah, bueno, me encantaba bailar. Es otra historia. Bueno, y usted, le llaman a usted y usted los tiene. Sí, en la casa de ustedes, en el 614-169-2889, ahí tengo yo, pues, algunos ejemplares, pues, si gustan llamarme, yo con todo el gusto del mundo se los entrego allí personalmente. ¿614? 1-69-2889. Muy bien, aquí sí nos pregunta el teléfono, tenemos, ya nos tenemos que despedir, pero nos dio muchísimo gusto conocer una mujer chihuahuense, que además tiene toda la historia de Chihuahua en su espalda, porque le ha tocado vivir todos estos últimos años lo que ha cambiado. Mire, si simplemente conocer el centro de Chihuahua hace 50 años totalmente diferente a lo que es hoy. Sí, nada que ver. Exactamente, y toda la historia que seguramente tiene y que todavía nos va a ofrecer con sus lecturas, porque sé que todos los días escribe. Sí, todos los días, ahorita acabo, le digo, acabo de hacer esta hoja. Y soy un escrito para representarlo, pero se nos fue el tiempo por lo de los mensajes, pero después le invitamos, Chayito, otra vez. Con el favor de Dios, sí, me encantaría, pues, seguir, sobre todo, este, en actividad. Es muy grato, este, poder decirles que para mí la escritura es lo más bonito que me pudo haber sucedido. Yo lo sé. Muchas gracias, Chayita. Gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos. Mensajes y volvemos, estamos por la mañana, no se vaya, regresamos. Ya volvemos con más comentarios. Con la aplicación de Pagafone, puedes cobrar tus remesas y envíos de dinero desde tu celular y disponer de tu dinero en cualquier cajero automático con tu tarjeta platino Pagafone. Registrarte en Pagafone es súper fácil. Lo único que necesitas es tu celular y tu INE o IFE. Desde tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones Google Play o App Store y busca Pagafone, donde podrás descargarla. Cuando hayas descargado la aplicación, selecciona Regístrate y completa los datos. Luego solicita tu tarjeta platino Pagafone y llena un sencillo formulario. Una vez completado tu registro, recibirás tu tarjeta platino Pagafone de manera gratuita al domicilio que nos brindaste. De lunes a viernes, todas las noticias están en Enlace Estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en LoboTV.com, LoboTV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular. La circulación sanguínea es un antibiótico natural. Garlic Allium. Una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta. Sin transpirar, sin mal aliento, sin eruptar. Fíralo al 411-1858. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Sintoniza La Naranja Morning Show con Gris Vaquera y Pollo Nájera. En tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 5.9 Lobo Noticias, también los sábados. En LoboTV, contamos con un espacio para llevar a usted la noticia más destacada de la semana. Además, tenemos charlas con los protagonistas del acontecer diario en nuestro estado. Los invito. El licenciado Hugo Moreno los espera todos los sábados a la una de la tarde por LoboTV.com. Definitivamente el uso del cubrebocas forma ya parte de nuestra vida. Los científicos del mundo han coincidido en que es muy importante para evitar el contagio del COVID-19. Aquí algunos aspectos que debemos tomar en cuenta. Si usas cubrebocas desechable, cámbialo diariamente. El cubrebocas de tela debe ser impermeable. Esto quiere decir que no traspase ningún líquido. Es necesario lavarlo todos los días. Antes de colocarlo, lávate las manos o usa gel antibacterial. No permitas que entre en contacto con superficies que puedan estar contaminadas, como muebles, piso, etc. El cubrebocas no se comparte. Para evitar contaminación, no lo uses en el cuello o cabeza. Aún si utilizas cubrebocas, estornuda o tose en el ángulo interno del codo o sobre un pañuelo. Por ningún motivo arrojes tu cubrebocas a la calle. Colócalo en una bolsa cerrada para desecharlo. Acostumbrémonos a usar el cubrebocas. De la eficiencia del tuyo depende tu vida. La de los tuyos, la de todos. La de los tuyos, la de los tuyos, la de los tuyos, la de los tuyos. Bueno, con sus mensajes en el 614-106-1074. Dice, excelente persona, doña Rosario. Tuvimos el gusto de tenerla en Bomboneta para tener entrevista por mi hijo Luis Iván. También la tenemos en Bomboneta. Pues un saludote a Luis Iván, claro que sí. Buenos días. ¿Cuál es el número de teléfono de la señora, por favor? Ah, te lo doy de una vez para que compren el libro y se lo lleven de regalo a las mamás. Es el 614-169-2889. 614-169-2889. Ahí Chayito les da los libros y se los pueden comprar con todo gusto como regalo para las mamás. Buenos días, Jonathan. Si es un ejemplo a 4T, lo escuché a Luis Cárdenas, línea 12 del metro y así la han continuado puro izquierdista. Se dice que los vecinos ya habían reportado que se escuchaba ruidos en ese puente. Sí, yo no digo que no hay que buscar el último culpable. Eso, descontado. No pueden morir 23 personas sin nosotros decir, ah, no pasó nada. No. Pero creo que ahorita es el momento de ser solidarios con las víctimas, de buscar cómo se remedian las historias que se están presentando ahí en el accidente. Y luego va a venir otro momento, no digo tampoco que nos vamos a esperar dos años, sino a lo mejor unos días y luego empezar a ver la investigación seria de una línea que tuvo muchos problemas. Desde su inauguración hasta ahorita. Esa es una línea que fue problemática del metro y que todo el mundo en la Ciudad de México lo decía. Es más, hace cuatro años la cerraron un tiempo para poderla reparar otra vez porque tuvieron que ponerle otros 700 millones de pesos, de por sí carísima salió. Buenos días, Jonathan. Más bien nosotros somos los que te agradecen que no nos des oportunidades de expresarnos. ¿Qué? ¿Cómo que a ver? No te agradecer por los mensajes. Ah, no, ah, bueno, pues es que yo lo que le tengo que dar las gracias por sus mensajes. A mí, lo que usted se expresa es parte de mi trabajo, así es que por eso le agradezco que esté con nosotros. Buen día, Jonathan. ¿Qué opinión te merece la burla por parte de la candidata del PAN, Maru, que hizo la... de periodistas en Cuauhtémoc? Ahorita, checo, ¿qué pasó con Maru en Cuauhtémoc? Le platicé mal, le preguntamos si puedo. Vamos con precisamente del PAN, pero el PAN aquí en Chihuahua. Paco Navarro, su presidente, está con nosotros. Adelante con otra entrevista. Es momento de... La entrevista por la mañana. Vamos aquí con Paco. Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Yo nos saludo a todos los que escuchas aquí en el logo. Muchas gracias. A ver, platícanos, porque andan muy trabajadores este tiempo. Te he visto que se unen cuadros de diferentes partidos, se unen gente de diferentes sectores, a la campaña de Marco, de Maru, aquí en la ciudad de Chihuahua, como que se está fortaleciendo el movimiento, ¿no? Sí, sí, desde que iniciamos, como lo platicábamos por aquí, ya estamos trabajando dentro del Partido de Acción Nacional como una sola campaña, en donde encabeza a nuestra próxima gobernadora, Maru Campos, que va arriba en las encuestas, en las encuestas de nosotros, en las encuestas de enfrente, en las buenas, también va adelante. Y de la misma manera aquí en Chihuahua, bueno, pues está Marco, Marco Bonilla, también ya encabezando desde antes que arrancara la campaña, bueno, con esa experiencia, con esa juventud, con esa experiencia en el gobierno, en donde ha venido trabajando de la mano con las y los candidatos de Acción Nacional. Y pues ahorita, nada, confiados, seguimos trabajando, seguimos sumando gente a este proyecto, puesto que hay una claridad, hay una claridad de lo que le importa a Chihuahua, es que cambies y dejar estos gobiernos de Morena, como comentabas ahorita, el accidente que tuvieron por ahí en Ciudad de México, bueno, pues ese tipo de cuidar, todo ese tipo de accidentes, de dónde vienen todo ese tipo de accidentes, de analizar cómo se dieron esas licitaciones, qué faltó, qué faltó prever para que no sucedieran esos accidentes. Ahorita, pues hay que estar con las personas que fallecieron, ¿verdad? Primero que nada, y después hay responsabilidades, pero, bueno, cuidando nosotros también alejarnos de ese tipo de gobiernos tan irresponsables. Ya recordemos que por aquí nosotros también tuvimos en algún momento una tragedia, en aquel momento del Aero Show, bueno, pues tuvimos que respondernos nosotros, ¿verdad?, de una manera con los ciudadanos por alguien que estuvo en el gobierno anteriormente y no tuvo las medidas de precaución para que esto sucediera? ¿Se puede evitar? Que eso es que decirlo, el término de todo este tragedia se dio precisamente en este gobierno que está terminando, de Maru, cuando se hace toda esta firma de convenios con las familias para reparar los daños. Sí, la que repara los daños es Maru Campos, nuestro alcaldesa de Consistencial. Marco Morena fue el que le tocó ese tipo de incidente y, pues, bueno, como siempre, los buenos gobiernos de Acción Nacional, ese trabajo, ese resultado, pues, Maru resolvió, sí, Maru resolvió todo ese asunto, a todos los deudos de esas familias, bueno, pues ahorita, gracias a Dios, tuvieron el respaldo y de esa manera es como Maru Campos, ¿verdad?, tiene la aceptación de la ciudadanía en esa acción y muchas más, ¿verdad?, como ha venido manejando como alcaldesa, más que nada el refrendo a ser alcaldesa de Chihuahua le da ese respaldo aquí en la capital de Chihuahua y, pues, de la mano siempre estuvo trabajando por ahí Marco Bonilla, Marco el Bueno, Marco el Bueno, ¿por qué? Vean, les digo Marco el Bueno porque... El único Marco, como dijo Maru en el mitin, ¿no? Exacto, así es. Porque lo conocemos, vean que ha venido trabajando aquí en la capital de Chihuahua, estuvo ahí en la dirección de desarrollo humano, estuvo realmente con resultados por allá en zona norte, por Ejido Campos Rivera del Sacramento con la clínica que gestionó para que se construyera beneficiando a más de 54 mil familias por ahí. Tenemos también ahí todas las becas que estuvo entregando cerca de 50 mil, también por acá, por la zona sur, por Punto Oriente, también todos los centros comunitarios que han beneficiado mucho a la ciudadanía más durante este tiempo que tenemos ahorita en pandemia, bueno, pues han servido bastante. Aparte de estar trabajando por ese canal digital, ¿verdad?, de ahora que son ustedes los medios de comunicación y las redes, bueno, pues se ha tenido el contacto con la ciudadanía en esta contingencia y esos son los motivos, ¿verdad?, de todo este tipo de adhesiones que hemos tenido dentro del sector productivo con los empresarios. Líderes patronales. Oye, hasta candidatos han renunciado a otros partidos para venirse para acá. Así es, es correcto. Hay muchos ya que realmente se dan cuenta que, pues, el enemigo, el enemigo de Chihuahua es Morena, el enemigo de Chihuahua. Y esta causa que nosotros encabezamos con nuestra próxima gobernadora, Amaro Campos, pues eso es lo que, lo que pregona. Bueno, pues aquí no estamos hablando ya de colores, simplemente hay una preocupación por todas y cada una de las acciones que vemos en la mañanera, ¿verdad?, este tipo de acciones de responsabilidad. Y más la que nos aqueja ahorita en este momento, que es la cuestión de salud. Así que hemos visto que el gobierno federal, bueno, pues, nunca le tomó la importancia de vida. Y ahorita estamos ya con este nivel nivel de fallecimientos en la república, en el estado, en la capital de Chihuahua, con esa preocupación de que no sabemos cuándo se va a vacunar a toda la ciudadanía, cuándo nos va a tocar la vacuna, a ti y a mí, a mí, a nuestras familias. Que ya mero, pero todavía no. Pero, bueno, llevan el 4% y eso es lo que nos tiene aquí, ¿eh? Yo creo que el principal responsable de lo que está pasando ahorita dentro de esta situación en la capital de Chihuahua, en el estado, bueno, eso nos queda claro a todos y a la ciudadanía, que aquí en la capital de Chihuahua no quieren un gobierno como Morena, ni en el estado de Chihuahua, y es por eso que se están adheriendo a todo ese tipo de liderazgos que comentas aquí. El día de ayer estuvimos con una adhesión de Miguel Pérez, un candidato de Movimiento Ciudadano, que se viene a adherir a la campaña. Tenemos también a Ricardo Fuentes, del Partido Verde, también, se suma al proyecto que encabeza Maru Campos. También está por ahí Víctor Castro, candidato del Partido Verde Ecologista, que también de esa manera, también está los Gameros, que se viene sumando, y bueno, así están varias organizaciones civiles y la mejor alianza que es la ciudadanía, que es la que está respondiendo con esa percepción que vemos al estar tocando las puertas, bueno, en donde nosotros totalmente nos asume la delantera, la delantera, y bueno, pues no estaremos confiados, seguiremos trabajando para tener las y las mejores propuestas este próximo 6 de junio. Ahora, ¿qué tan complicado es con esto de la pandemia? Porque estábamos ayer en un Zoom con el secretario de Salud y nos decía, pues, las restricciones y los candidatos y los mítines y todo esto. ¿Cómo les ha ido? Porque ha sido complicado, ¿no? Bueno, nosotros siempre hemos sido respetuosos totalmente del árbitro, que es el Instituto Electoral, las medidas también de salud que han puesto a las campañas, a los candidatos y a los partidos políticos, así como también al sector salud, ¿verdad? Pero no por eso tampoco podemos dejar de ser críticos, o sea, que es la mejor decisión, yo creo, y lo he venido platicando con ustedes los medios, bueno, pues nosotros realmente sabemos quien le está afectando a esto, y lo decía hace un momento, pues es la falta de atención que se le dio a esta pandemia por parte del gobierno de Morena a nivel federal. No estábamos preparados, yo creo que por ahí sacó otras medidas ridículas el presidente de la República, ¿verdad? Que no pasaba nada, no sé si recuerdas por ahí con un santito colgándolo como que no pasaba con los contagios, y bueno, desde ahí empieza ese tipo de gobierno de ocurrencias y nos lleva ahorita a estar moviendo este tipo de supercierres, que hay sectores que están de acuerdo y otros que están totalmente en contra, porque no le encuentran sentido, ¿sí? Porque no le encuentran sentido a el por qué estar resguardados sábado y domingo y lunes a viernes o están en semáforo verde, y pues bueno, aquí entra el conflicto de la cuestión económica también que no se ha sabido manejar totalmente en la capital y en el estado de Chihuahua, asumiendo ese tipo de instrucciones todavía del gobierno federal, tomando en cuenta todos esos detalles, por eso lo platiqué en días pasados, y bueno, la mejor propuesta es que vamos dejando este trabajo, trasladándolo al Congreso del Estado, ¿verdad?, que es donde se hacen las leyes y es por ahí por donde debemos de aprovechar la opinión de todas las fuerzas políticas en donde está representada la ciudadanía y con expertos, con expertos en la cuestión de la ciencia médica, realmente para ver esto, porque ya tenemos cerca de un año o tres meses atendiendo lo que nos indica el gobierno federal de Morena. Pues sí, bueno, Paco, se nos está acabando el tiempo, pero yo quiero que estemos en contacto, digo, los candidatos van a venir, lo que Marco Bonilla viene esta semana, precisamente está agendado para uno o dos días más, y honestos, pero para el PAN en general, ¿cómo lleva el proceso? ¿Cómo va todo? ¿Cómo van sus representantes? Todo lo que está el trabajo de la maquinaria del partido, ¿lista ya para la elección? Bien, bien, lista toda la estructura, hemos venido trabajando por medio de todas las, y cada una de las secretarías, te comento, hemos estado trabajando sin esa confianza, haciendo lo propio desde la dirección jurídica, te comento también que hemos estado presentando las denuncias, ¿sí? Las denuncias de todos esos actos anticipados de campaña que ha tenido Marco Morena, ¿sí? Dentro de aquí de la capital de Chihuahua, tuvo por ahí una entrega de despensas, en donde aprovecho, para pedirle aquí que renuncie, así como se comprometió a su candidatura, que iba a renunciar si le comprobaban que estuvo entregando apoyos alimenticios, coaccionando a la gente para el voto, y ya lo hizo el Instituto Electoral del día de ayer, ya lo van a sancionar, si lo van a sancionar por la entrega de despensas, por ahí en unos momentos más, será más público, y bueno, pues pedimos, ¿verdad?, que con este tipo de mentiras y limientes en esto de la ciudadanía, bueno, pues, ¿qué nos espera, verdad?, para esta continuidad de su campaña. Y, pues, lo hago aquí, aprovechando tus micrófonos, lo invito a que le cumpla la ciudadanía en donde dijo, porque lo dijo por ahí en una entrevista, por ahí está el video en donde él dice, si me comprueban que estuve entregando despensas, renuncio a la candidatura, bueno, pues, el Instituto Electoral, el árbitro, encabezado por el consejero presidente, Yuri Zapata, bueno, pues, lo van, ya está lista la sanción con ellos, y, pues, bueno, una mentira más aquí de Marco Morena. Pues, bueno, se queda la propuesta en la mesa y aquí vamos a ver qué reacción tiene. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias por la invitación. Ya estén. Paco Navarro, el presidente del municipio del PAN, aquí en Chihuahua, el presidente del municipio del PAN en esta ocasión en el programa. Regresamos, no se vaya, estamos por la mañana. Ya volvemos con más comentarios. Esto es Por la Mañana. Por la Mañana. Imagina tener vista a tu piscina mientras haces home office en tu propio centro. Gracias. 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 Canseco Online por Lobo TV. El programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco. De lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. De lunes a viernes todas las noticias están en enlace estatal. La información más relevante del Estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com. Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en enlace estatal. En todas partes ponte EXA y déjate atrapar por la música que más te gusta. Porque solo en EXA FM puedes encontrarte con la música que más te gusta. En todas partes ponte EXA. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion con glucosamina 100% natural. Es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595. El Lobo 106.1 El Lobo online streaming live en www.ellobo106.com Chihuahua el número uno hit music station El Lobo 106.1 Todos los hits todos los precios El Lobo está surgiendo más información Nosotros nos ocupamos de ello Lo tenemos enseguida aquí por la mañana Aquí por la mañana Bueno sus comentarios ya prácticamente pasará el programa se nos fue muy muy rápido dice muy buenos días ¿Qué nos supone que los fines de semana de supercierre también las iglesias estaban cerradas una iglesia que está por el parque hundido estuvieron haciendo misas presenciales a pesar del cierre ahí no sabe quién es más irresponsable ese sacerdote o la gente ignorante que no hace caso Buenos días Jonathan como comentario ayer entrevistaron a Maru Campos en la profesora de Cuauhtémoc de Beltrán y se burló de Brenda la antigua reportera qué mal por Maru lo voy a escuchar es lo que me decían ahorita lo voy a escuchar buen día entonces este fin de semana no hay supercierre no este fin de semana no hay supercierre hasta ahorita no ha sido este anunciado así este hoy precisamente quedó el secretario de salud pasarnos a mediodía el reporte del impacto de los dos supercierres y el viernes se va a anunciar el semáforo que lo más probable también nos adelantó es que vuelva a ser naranja el semáforo naranja otras dos semanas más dice muy buenos días yo también saludos y bendiciones excelente martes amigo gracias Gerardo Manzanares un abrazo buenos días Eric Martínez buenos días también a Mario Rodríguez Curiel buenos días a todos por saludarnos gracias lo dice este dice buenos días ayer escuché una pregunta sobre la segunda dosis de la vacuna que ellos no les pusieron nombre de la vacuna en la aplicación estoy en la misma situación el papel que me regresaron no tiene nombre qué podemos hacer esto es complicado tendría que acercarse al módulo no me supieron contestar esta porque supuestamente son los de los correcaminos y los de la Guardia Nacional los que hacen este papelito lo reciben y lo deben llenar entonces hay que fijarnos en esto cuando entreguemos nuestro papel los que vamos a ser vacunados por primera vez pero el que no le escribieron no sabe cómo se podrá hacer esto la verdad saludos a Paco Navarro sin duda Mario y Marco serán una dupla que beneficiará de Chihuahua desde aquí buenos días a tu invitado efectivamente con Mario se ha visto más cambios en fraccionamiento donde vivo hace 28 años jamás le habían dado mantenimiento a las calles Oliver ni tapaban baches Mario recarpeteoso es la señora Pérez gracias señora Pérez buen día si Mario ganará la gobernatura hará algo para parar la venta clasera de cerveza y alcohol y ha reportado un domicilio donde hasta filas se hacen día y noche y no pasa nada lo dice buenos días Jonathan señor candidato fue para hablar de su proyecto de trabajo para criticar a Morena lo dice y la venta de cerveza sigue igual de lunes a jueves todavía sigue igual de lunes a jueves la venta de cerveza todavía está igual es todo el mes esto de la cerveza dice gracias dice aquí por el programa muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos y gracias por estar el día de hoy en el programa se me quedaron un par de mensajes más se me quedó uno de los anuncios que desde ayer lo traigo aquí pendiente que dicen muchos anuncios no son nuestros le digo que no son nuestros lo que pasa es que le tenemos que agregar un buen paquete de anuncios en cada hora que el INE nos programa de a gratis y que no podemos controlar ni siquiera si usted tiene un anuncio y el anuncio contar una oferta que está mal viene la profeco nos sanciona a nosotros y sanciona al al centro comercial que que contó mal el anuncio que contó la mentira o que ofreció un mal producto si nosotros si nosotros cambiamos un solo anuncio de los del de los que el INE nos dice que porque dicen una mentira que porque dicen mal que porque nomás están atacando todo lo que me han dicho en los comentarios a nosotros nos sancionan por cambiarlos es que son lo que hay es la ley que tenemos y así de a gratis les tenemos que pasar su publicidad a los partidos de acuerdo a la ley del 2007 que usted se acuerda que se hizo pues de a gratis van los anuncios por eso hay tantos no creo que porque nos están pagando más dinero de eso nada gracias excelente día hasta mañana en punto de las 8 de la mañana y qué le parece si en los noticieros de cada hora nos volvemos a encontrar con más información hasta mañana buen día noticieros de radio lobo presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos así quedamos del todo informados por la mañana lunes a viernes a las 8 am por la mañana a las 9 am